Muy buenos días, soy Carla Guadaluppi, profesora investigadora de la FEM. Les dejo este mensaje para felicitar a todas las mujeres en un día tan importante. Estoy también consciente de que un día no es suficiente para acordarnos y continuar la lucha que como mujeres hemos empezado. Hemos hecho un gran trabajo, pero nos queda mucho por hacer para lograr mayor inclusión de las mujeres en el mercado del trabajo, paridad de oportunidades y sobre todo luchar contra la violencia sobre las mujeres.